Bienvenidos al proyecto PUMES DINÁMICAS. En este video, Paula Dinámica explicará al empresario Víctor qué es mercado de conocimientos. Hola, Paula. Hola, Víctor. ¿A qué debo el placer de tu visita? Te vengo a ver, pues me ha llamado la atención como en mi empresa, muchos empleados buscan información para solucionar problemas de sus trabajos, información que otros empleados ya poseen, pero está fallando la comunicación entre ellos. ¿Qué puedo hacer? Víctor, existe una herramienta llamada mercado de conocimientos que se adecua perfectamente a tu situación. ¿Y qué es un mercado de conocimientos? Bueno, un mercado de conocimientos es un medio que te servirá para intercambiar conocimientos entre compradores y vendedores, es decir, entre quienes buscan y quienes ofrecen dichos conocimientos, dentro de tu empresa. Muy bien, no parece difícil. Pero dime, Paula, ¿qué ventajas me traerá esa actividad? Bueno, una importante ventaja es que al conducir un mercado de conocimientos, pondrás a disposición de todos los integrantes de tu empresa muchos de los conocimientos que son exclusivos para ciertas personas. Esto dará como resultado una mayor cooperación entre tus empleados, un mejor ambiente de trabajo y una mayor rapidez a la hora de terminar tareas y actividades. Me gusta la idea. ¿Alguna otra ventaja? Pues sí, varias y también muy importantes. Mercado de conocimientos te permitirá resolver problemas usando los conocimientos de tu personal. Por lo tanto, dependerás menos de fuentes externas a tu empresa. Empleados se darán cuenta de que están trabajando o buscando información sobre lo mismo, lo cual puede llevar a la creación de una comunidad que es una gran herramienta para intercambiar conocimientos en forma grupal. Me convenciste, Paula. ¿Pero cómo puedo organizar un mercado de conocimientos? Hay dos formas en las que lo puedes organizar. Una es de forma virtual a través de internet o una intranet y la otra en un lugar físico. Un mercado virtual de conocimientos permite más formas y tipos de mercado. Es más fácil de acceder y requiere menos tiempo para participar. Por otro lado, si lo llevas a cabo en un lugar físico, los compradores y vendedores estarán en la misma habitación. Aquí tendrás dos opciones, que el mercado sea preestablecido o espontáneo. ¿Podrías contarme más acerca de estas dos opciones, Paula? Por supuesto, Víctor. Si conduces un mercado preestablecido, deberás decidir, con ayuda de tu personal, los temas de interés o preguntas o problemas a discutir, todo bajo un tema globalizador. Luego, tendrás que organizar puestos, mesas en las que se tratará un tema, pregunta o buena práctica relacionada al tema globalizador. Mientras que si conduces un mercado espontáneo, no requerirás de un tema predeterminado globalizador. En este caso, es indispensable que cuentes con un facilitador, quien se hará cargo de poner dos tableros, uno en cada lado de la habitación, uno con el título ofrezco y en el otro estoy buscando. Los participantes escribirán en tarjetas de papeles sus ofertas y demandas junto con su nombre o apodo, y las pondrán en el tablero correspondiente. El facilitador les pedirá a los compradores que contacten a los vendedores. Los participantes que encuentren respuestas a sus preguntas deberán mover sus tarjetas de estoy buscando y adjuntarlas a la correspondiente oferta. Gracias, Paula. Y para ti, ¿qué puntos son los más importantes para conducir un mercado de conocimientos? Algo muy esencial para que tengas éxito en la implementación del mercado de conocimientos es que, como en cualquier mercado, la correcta valoración y recompensa son indispensables. Ah, ok. ¿Y existen reglas que deba tener en cuenta? Sí, claro. Algunas de ellas son, agrupa a gente que comparte un interés en común. Caso contrario, la creación y transferencia de conocimientos entre participantes se verá desmotivada. Las ofertas y demandas de conocimientos deberán ser concisas y explícitamente formuladas. Muchas gracias por tu ayuda, Paula. De nada, Víctor. Y si deseas más información, puedes buscar en los links que te dejo a continuación. O si no, puedes consultar la información disponible en este sitio web de Pymes Dinámicas, quienes me aconsejaron aplicar esta herramienta de gestión del conocimiento. ¡Suscríbete al canal!